Se presentó la sexta fecha del Safari Pista Zonal, que se llevará a cabo este fin de semana en el autódromo Jorge Meysen de la ciudad de Puerto Madryn. El gran premio Mario Lucas Radonich fue presentado por las nuevas autoridades del Automoto Club Puerto Madryn, que nos brindaron los detalles de lo que será la actividad del sábado y del día domingo. La actividad del día sábado arrancará con pruebas libres, clasificaciones. El domingo el plato fuerte desde las 12 del mediodía con las series y posteriormente las finales. Queremos devolverle cosas a los pilotos, que hace rato que no reciben por ahí algún estímulo. Entre esas cosas se lleva a cada categoría 50 entradas, al valor de 100 pesos tienen 15.000 pesos para que ellos tengan un recurso, una posibilidad de tener un recurso. Y a un piloto por categoría le vamos a regalar 3.500 pesos, no nosotros, sino los sponsor amigos, La Frontera, Abaspac, Verde Lima, gente que nos ha acompañado, en este gran premio que se denomina homenaje al querido Mario Lucas Radonich, porque se van a cumplir el lunes 8 años de su lamentable desaparición, con el auspicio de Luis Alberto Rojas, Redes de Gas, que es el responsable de la premiación que se va a entregar este próximo domingo. Así que invitamos al público en general, menores de 12 años no pagan, los adultos 100 pesos, una entrada que realmente creo no tiene proporción con lo bien que le van a pasar, con un espectáculo incluido adentro del Safari, que es una exhibición de motocross de MX, a cargo de la subcomisión de motos, bueno, la invitación está hecha. Desearle mucha suerte a Valentín y su equipo por el nuevo emprendimiento del presidente del club, que siempre hicieron buenas carreras, nunca tuvimos problemas, así que que sigan como siempre y adelante, y por eso, de vuelta, decirle a Valentín y su gente que tengan mucha suerte en su nueva gestión y que sigan para adelante. Desde cada lado, digo, desde cada categoría, por decirlo, agregar el granito de arena y empujar todos juntos, ¿no? Sea la disciplina que sea, motos, karting, la del Safari. El automovilismo es uno solo, y si no lo apoyamos entre todos y tiramos todos juntos, las cosas no van.